La selección mexicana de fútbol ya realizó su primer entrenamiento bajo las órdenes del técnico argentino Gerardo Martino, de cara a su debut este viernes cuando enfrenten a su similar de Chile en partido amistoso. El Elite Athlete Training Center en Chulavista fue el escenario donde el equipo mexicano llevó a cabo su primera sesión del día, la cual fue a puerta cerrada. El tri se alista para enfrentar al conjunto de Chile este 22 de marzo, en lo que será su primer cotejo bajo el mando del Tata Martino, con información de Ricardo Blancas, Notimex.